Música Cantaré Oh, oh, oh De blue Y pinto de blue Felice Estaré en la sol Y volando, volando Feliz o me encuentro malco Malco que el sol En el playa, en el mundo Saliendo del paso de mí Una música dulce Tocada solo para mí Volaré Oh, oh Cantaré Oh, oh, oh El blue Y pinto de blue Felice Estaré en la sol Música Música Y el chocó un sueño parecido no volverá más Y me pintaba la mano y la cara de azul Y mi promesa del viento rápido me llevo Y mi chocó iré a volar en el cielo infinito Volaré Oh, oh Cantaré Oh, 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 oh Nel blue Dipinto de blue Felice Estaré en la sol Felice en la sol Felice en la sol Felice en la sol Estaré en la sol Y el chocó iré a volar en el cielo infinito Y me pintaba la mano y la cara de azul Y de proviso en la sol Y de proviso en el viento rápido me llevo Y mi chocó iré a volar en el cielo infinito Volaré Volaré Oh, oh, oh Cantaré Oh, oh, oh Nel blue Dipinto de blue Felice en la sol Nel blue Dipinto de blue Felice Estaré en la sol Nel blue Dipinto de blue Felice Estaré en la sol Nel blue Dipinto de blue